PASCUA Antes con mis cinco reales Compraba y me daba envuelto Hoy con los dos mil quinientos No compro ni un kilo de carne Antes con mis cinco reales Compraba y me daba envuelto Hoy con los dos mil quinientos No compro ni un kilo de carne Suena el forro Rápica me la tambora Volvió la gaita de atlora Aquella que añoro tanto Damele arpeño ese cuatro Y me floreais la charrasca Y que alguien me grite PASCUA PASCUA, PASCUA Que a la parranda me lanzo Suena el forro Rápica me la tambora Volvió la gaita de atlora Aquella que añoro tanto Damele arpeño ese cuatro Y me floreais la charrasca Y que alguien me grite PASCUA PASCUA, PASCUA Que a la parranda me lanzo More, te lo dije Atención dijo Noé El violín no se permite Entonces el mapurite Cogió camino y se fue Atención dijo Noé El violín no se fue Entonces el mapurite Echó el pendejo se fue Suena el forro Goza la golfa, Romero Rápica me la tambora Volvió la gaita de atlora Aquella que añoro tanto Aquella que añoro tanto Damele arpeño ese cuatro Y que alguien me grite PASCUA PASCUA, PASCUA Que a la parranda me lanzo Y mira, mi linda Si no me dejáis cantar Para demostrar mis dones Mira, borracho el cipote Correo, te voy a matar Si no me dejáis cantar Para demostrar mis dones Mira, borracho el cipote Correo, te voy a fregar ¿A quién? ¿A mí? A viajar Suena el forro Jaime, esta es la tuya Rápica me la tambora Volvió la gaita de atlora Aquella que añoro tanto Damele arpeño ese cuatro Y me floreis la charrasca Y que alguien me grite PASCUA PASCUA, PASCUA Que a la parranda me lanzo Suena el forro Alberto José Rápica me la tambora Rápica me la tambora Volvió la gaita de atlora Aquella que añoro tanto Dame el arpeño ese cuatro Rostro Y me floreis la charrasca Y que alguien me grite PASCUA PASCUA, PASCUA Que a la parranda me lanzo